Ahí viene, mi riquito de oro, ahí viene, ándame sus amores, ahí viene, mi riquito de oro, ahí viene, teniendo tesoro. Ahí viene, mi riquito de oro, ahí viene, teniendo tesoro, ahí viene, teniendo tesoro, ahí viene, teniendo tesoro. Ahí viene, mi riquito de oro, ahí viene, ándame sus amores, ahí viene, mi riquito de oro, ahí viene, teniendo tesoro. Ahí viene, mi riquito de oro, ahí viene, teniendo tesoro, ahí viene, teniendo tesoro, ahí viene, teniendo tesoro. Ahí viene, teniendo tesoro, ahí viene, teniendo tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!